El Sampa El Sampa Bueno, está haciendo... Como te diría yo, por el primer año con una gran familia y me estoy adaptando a ella Para mi el Sampa es más que un equipo una familia Para ti que es el Sampa La vida, la muerte, todo Mi vida sin el Sampa ya no tiene sentido Para ti que es el Sampa, Carlos Para mí un sentimiento